Noche de paz Viverá en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de fe Despertar Que un veneno De María un rosal floreció Y el portal se ilumina en su honor Alabar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de paz Noche de fe Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando alabanzas a Dios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido El Señor Ave María Amén 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 Gracias por ver el video.